¿Qué presupuesto? Ni siquiera hablemos del presupuesto. A ver, ¿cuál es la política social de Diego Sinoé? No tiene. O sea, no hay política social. ¿Cuál es la política de desarrollo científico y tecnológico? ¿La feria de Hannover? No me venga, ¿no? ¿Cuál es la política de cultura de Diego Sinoé? A ver, Guanajuato es el estado con menos bibliotecas per cápita del país. Guanajuato, a pesar de todo, es uno de los estados con menos museos per cápita del país. Y se habla que la tradición cervantina, pura mercantil. Y es más a Rally que a la cultura. No, de veras. ¿Cuánto dinero le da el gobierno a los equipos de deportivos profesionales? Entonces, tú ves cómo se vuelve todo un asunto de componentes, de tactos, ¿no? De recursos, de juegos de dinero. En lo cual, pues, te llevan a ciertas denuncias. Entonces, yo sí creo que hay una crisis ética de acción nacional en el 4 que tiene que ver con su, o mejor dicho, que se traduce en un esquema de gobierno. Sí, pero ese nivel de mediocridad continúa, porque han sabido capturar completamente el estado. Uno donde seguramente los niveles de captura de parte del crimen autoridades es alarmante y no se ha dado a conocer. Y no sabemos hasta la profundidad a la que llega esto en las esferas políticas. Bueno, podemos darnos una idea simplemente percibiendo que Guanajuato es el estado del país con más policías asesinarios.